Yo creo que no merecíamos perder, yo no sé si ganar, pero perder, estoy seguro que no lo merecíamos. Por el primer tiempo que hicimos, neutralizamos completamente al rival y no sabía qué hacer, y tuvimos nuestras chances, como hicimos el gol, y tuvimos para darle el golpe de knockout también en dos situaciones en el segundo tiempo, y ligamos poco, si bien el trabajo es lo primero, después la suerte, pero ligamos poco porque también nos equivocamos dos veces en tres minutos, y hasta la última fecha con los Higgins, vamos a estar peleando cosas lindas, y bueno, lo primero es Wachipato, y que si sacamos un resultado adelante, seguramente se pueda encarar en otro partido que viene, con una ilusión, y por eso decía que hay que tratarse inteligente y poner a lo mejor en el punto de vista físico, pero nada, nosotros queremos meterle presión a los equipos que van peleando cosas lindas como vamos peleando nosotros, y bueno, jugar antes, y si no va bien, seguramente va a ser un tema anímico para los que juegan después de nosotros, porque eso le obliga a tener que sacar resultados, y también esperar con optimismo el próximo partido con los Higgins, que realmente al jugar el jueves también te da unos días más para descansar, y realmente con mucha actitud, porque realmente queremos sacar ese partido adelante, porque ya te digo, nosotros lo vamos a tomar como final, y creo que va a ser un partido determinante para el futuro del campeonato.